¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos gente? Pues nada, volvemos con otro videico para el canal y esta vez nos vamos a enfrentar al bueno de DJ Mixfo gente Y también nos vamos a enfrentar a un exportador de queso un poquillo tóxico, ¿vale chavales? Pero antes vamos a ver las recompensas de cara a cara chavales que llegamos ahí al millón novecientas mil en un par de días Esta vez hemos sido, hemos sido rapidico gente y hemos conseguido sacar ahí buenas recompensas Vamos a ver, cuidadín, puesto 25, bueno cuando estéis viendo este vídeo chicos estaré en el puesto 500 Venga chavales, también en la temporada anterior conseguí sacar el logo del 250 que no lo tenía Y en esta temporada ya nos llevábamos la insignia chavales al tope, el nivel 5 Bien por eso gente, también he de decir que fiché al bueno de Uribe Lo probé muchísimos partidos, quería probar a este hombre porque se veía muy chetado Pero gente, es que no me convenció, no me convenció gente, me sigo quedando con Llorente Llorente es Dios chavales Y vamos con las recompensas de cara a cara de esta temporada chavales Que por ahí nos daban un 89 por 5 millones y medio Ojito, ni tan mal Vamos a ver que más recompensas nos daban, un 90 por ahí, un 89 de 3 millones 400 mil Ojo, este hombre por 4 millones gente, ya íbamos sumando millones Vamos a ver más recompensas, el portero este por 4 millones y medio, cuidadín Y este también portero por 2 millones 400 mil chavales Vamos a ver que teníamos más recompensas gente Nos salía también este hombre que nos lo llevamos por 2 millones, un 88 Ojito, y el plato fuerte gente, por supuestísimo El deseado gente Den docker Por 60 millonaco Gente, hay la importancia de sacar a estos jugadores rápido gente Porque te forras, literalmente Y vamos ya Con el partido contra el bueno de DJ Mixfo Gente top 1 en cara a cara Top 1, bueno, en casi todo hermano Este hombre, fijaos el equipo que llevamos Un equipo un poco random, con Cristiano Ronaldo por ahí De MCO, Netbet también de MCO Tenía de Virg por ahí, de lateral Da igual el equipo que lleve este hombre Aunque sea un equipo random Gente, lo que decíamos en el otro vídeo Lo importante son las manos Y este hombre gente, pues La verdad es que tiene bastantes manos Y siempre es divertido jugar contra él ¿Por qué? Porque sabes que te va a jugar limpio A ver, los que conocemos por limpio nosotros Los que jugamos a FIFA chavales Es decir, que no te mete centro No te hace casi ahí Te juega el tiki-taka gente Y es muy divertido jugar contra él Es muy divertido porque no tienes que estar pendiente De lo mismo de siempre chicos Y es bueno Es bueno que te toque Este hombre para jugar A ver, es bueno y no es bueno ¿Vale? Es una contradicción Es bueno porque te lo vas a pasar bien Y sabes que no te vas a centrar Y es malo porque es bueno jugando Y puede ser que te meta 5 hermano ¿Vale? Pero chicos, lo que decimos Partido disputado contra este hombre Gente, es muy difícil Meterle un gol Es una auténtica batalla Meterle un gol Luego te presiona mucho Fijaos también Que fue un partido de tuya y mía Te la quito yo Me la quitas tú Partido físico de medio campo De 0-0 Gente Vamos a ver qué es lo que pasaba Chicos Cuidadín Minuto 27 Y vamos a ver gente Porque Porque le metía Este gol de chorra Este gol chunguísimo Este gol de lotería De navidad Gente Porque la verdad Marcarle un gol normal A este hombre Es bastante complicado ¿Vale? Conseguíamos meterle Ese gol de chorra Y nos poníamos con el 1-0 Chavales Imágenes ya De la segunda parte Cuidadín ahí Que me voy con Gullit He de decir chicos Que siempre que juego Contra EJ Mixfo Y no pierdo Es porque tengo algo de suerte Gente Es la verdad chicos Hay que ser claros aquí Es la verdad gente Siempre me llevo Algunos rebotes Siempre algunos Como el gol que habéis visto ¿Vale? Pero cuidadín con esta jugada Cuidadín con esta jugada Que esta jugada no es suerte Chavales Vamos a ver Silas Ahí Madre mía Silas Se va de todo el mundo Madre mía Silas Efe Efe chavales Eso hubiera decantado el partido Pero nada El balón a córner Vamos a ver Que la pica la calvicie Nada chavales Cuidado el rechace Para donde Jandanovic Y nada chavales Conseguía despejar Pero cuidadín Que todavía la teníamos nosotros Y ahora Uribe Gente Uribe ahora va a hacer una cagada Que nos va a costar la vida Fijaos ¿Qué haces hermanito? La pelota la tenías detrás Bro Espabilate Bueno ya no estás en el equipo Venga Intentaba ahí Jugadica con Bambastain Chavales Cuidadín Que ahora la suerte Le favorecía a él Porque se lleva un rebote ahí Extraño Cuidadín A ver qué va a hacer Nada chavales Aparece el bueno de Mario Fernández Para enviar la pelota A córner Y yo aquí ya estaba diciendo Hermano Esto va a ser gol No ganamos Pero Bueno Seguíamos despejar el córner Gente Le caía Le caía el rechace Cuidadín Que es muy peligroso este hombre Cuidadín con Neve Por ahí Se revuelve bien Cuidado Nada Aparece Bandai Para salvarme la vida El pase F El pase F Chavales Vamos a ver Cuidado Cuidado Buen movimiento ahí Cuidado con el pase Pone el culo Bambastain y gol No metía el gol Gente Buen gol Ponía ahí el culo Bambastain Chavales Eso era imparable Check para mucho Pero gente Eso es imparable Eso no se lo para ni Spiderman Venga chavales Minuto 81 Vamos a ver Si pasaba alguna posa más En el partido Gente No nos íbamos a dar por 22 Bueno Íbamos empate Y nos íbamos perdiendo Pero íbamos a intentar Llevarnos el partido Chavales Cuidadín Cuidadín El pase en profundidad Nada Aparece Bandai Retrasa para Check Ojo Check ahí no manques Hermano Nada Buen pase Venga chavales Cuidado que nos la roba Pero volvemos a robar Chicos Lo que hemos dicho antes Partido disputado De tuya y mía Y hasta aquí el partido Gente 1-1 Contra IJ Mixpo Un placer jugar Contra gente así Gente Tiki Taka Y buenos partidos Ojito que se lo ha chutado Una vez Ojito Y ahora vamos a ver La cara B chavales Vamos a ver Todo lo contrario A lo que habéis visto Ojito con la alineación Ese calachi Por ahí Que mide 2 metros Cuidadín que ya empezaba El partido Poniéndome una cara Ya empezaba ahí Poniéndome la risa Gente Venga chavales Vamos a ver Vamos a ver Que pasaba en este partido Contra este hombre Gente Porque Madre mía Con el spam Y con La importación De queso chicos Que me lleva este hombre Venga chavales Primera jugadita Ahí Venga Nada Zidane intenta chutar Pero sale despejado Por la defensa Vamos a ver El propio calvo Pon el centro Para Su colega El peluca El calvo Para el peluca Chavales Y el primero Y pulgar abajo Ya me pone el pulgar abajo No le ha gustado ese gol Ya veréis que No le va a gustar Casi nada De lo que hago Todo va a ser pulgar abajo Cuidadín ahí El golazo El golazo del calvo Al giro chavales Y pulgar abajo Pulgar abajo chavales Va a ser una constante Los pulgares abajo Venga Cuidadín ahora Siguiente jugada Cuidado el centraco Gente Nada Ahí hemos tenido suerte Chavales Ahí tenemos que comprar La lotería Porque el balón al palo Venga chavales Siguiente jugada Sin pausar Ni nada ya Del tirón Vamos a ver Cuidado que se la lleva ahí De chorra un poco Con silas El centraco Pero aparece la palmera Chavales Para Salvarnos Y Pulgar abajo Pulgar abajo ¿Por qué hermano? Yo no he hecho nada ahí Pulgar abajo Porque no te ha gustado Tu jugada Venga chavales Otro centro más Otro pulgar abajo Venga hermanito No te estás gustando A ti mismo ahora Porque yo ahí No he hecho nada Otro pulgar abajo Venga hermano Bien Bien por eso hermanico Y chavales Una cosa que os voy a decir Que mucha gente dice Que jugar a centros Cuidado con el Kaisei Cuidado Chicos Este hombre sería un 10 Por cierto Antes de decir lo que quiero Sería un 10 En la puntuación Porque lo tiene todo Centros Kaisei Spamer Un 10 hermano Y lo que estaba diciendo Mucha gente se piensa Que jugar a centros Te va a garantizar la victoria Y eso no es verdad hermano Si que es verdad Que los centros Hay un alto porcentaje De marcar Pero Hermano Yo por ejemplo No centro casi nunca Y también gano Así que eso es una leyenda Y aquí se desconectaba Chavales Y se acababa Dijo hasta aquí Gente Y con esto mismo Cerramos el vídeo Así que ya sabéis Chavales Nos vemos en el siguiente Ya sabes Suscríbete Dale a like Si quieres Y si no quieres También que nosotros Seguiremos subiendo vídeos Aunque no nos vean Y Jesucristo Chavales